En el Día Internacional de la Mujer celebramos el coraje, la determinación, fuerza y la valentía de todas las mujeres alrededor del mundo. En la ciudad de Trujillo, muchas damas han tenido que dar vuelta a muchas páginas de su vida y caminar con la frente en alto para explotar su creatividad, sobre todo cuando fueron golpeadas por la pandemia. Este es el caso de María Maguiña, artesana de 60 años, quien al ver que su anterior trabajo no prosperó, inició con tejidos confeccionados a crochet, con la técnica de amigurumi, y esto fue lo que resultó. La pandemia me enseñó a trabajar esta técnica porque me había deprimido bastante, y esto me ayudó a salir adelante, a dedicarme a crear, al principio no me gustaba, pero empecé poco a poco y para qué ahora estoy teniendo resultados positivos. Elaborar uno de estos hermosos muñecos le toma todo un día, pero asegura que no le resulta complicado, más bien le agrada lo que realiza, tanto que actualmente tiene diversos diseños, hasta de San Martín de Porres con el ratón, gato y perro, además de colgadores de manteles. La mujer puede salir adelante, si uno se propone puede salir adelante, nunca debemos decir no, todo se puede, con esperanza, con esfuerzo y con decisión de seguir adelante, logramos salir adelante sin estar necesitando de otra persona. Una valiente mujer, quien tiene siete hermanos varones, ella es la octava y única mujer, quien trabaja para mantener a su madre de 82 años, quien no puede caminar. Mi mamá tiene 82 años, anda en silla de rueda, prácticamente no se puede caminar, y yo soy la que estoy a cargo de ella. María viene cautivando al público con estos trabajos bien elaborados en la primera expoferia de emprendedores, la cual se realiza en la urbanización Vista Alegre, en el distrito de Víctor Larco. Usted puede acudir a esta feria que culmina este sábado y conocer de cerca cada stand instalado en la Plaza de Armas.